El volanteo de Luis Fernando Rodríguez el fin de semana, el respaldo de David Figueroa a María Dolores del Río, las actividades del senador Memo Padrés y hasta la publicación del libro de Manuel Espino, son evidentes actos de campaña que violan la recién reformada ley electoral y la constitución misma expone al exconsejero electoral y actual abogado constitucionalista Roberto Rosgámez. Y que de lo de eso es campaña política, llámenle como quieran, pero cuando se va David Figueroa y le da todo su apoyo a María Dolores del Río, eso es una campaña, eso es una coalición, se están juntando dos candidatos para unirse y juntar los votos y eso en contra del otro candidato que anda jugando y del otro también que anda también jugando y al que ya vino Manuel Espino a apuntalar, pues eso es campaña, si no lo hicimos ayer, a su ver, el Consejo Estatal Electoral y el IFE deberían de aplicar la mano dura, sancionar a los partidos por permitir que sus militantes realicen actividades que a la luz son violatorias y meras campañas proselitistas. Noticias Telemats, Ariel Barajas. Pero cuando se va David Figueroa y le da todo su apoyo a María Dolores del Río, eso es una campaña, eso es una coalición.